Como todos sabemos, el año pasado Puerto Rico sufrió el devastador impacto del huracán María. Un momento muy doloroso y muy difícil para todos los puertorriqueños. Especialmente los que estaban en la isla, pero nosotros también que estábamos viendo de acá todo lo que estaba pasando. Pero yo lo que observé fue que Puerto Rico nunca perdió la esperanza y nunca dejó de luchar. Por eso, poco después de que pasó el huracán, me inspiré para escribir esta poesía que titulé Cuando azota un huracán. Aunque no quede una planta cuando azota un huracán, si hay coquí, hay flamboyán, Puerto Rico se levanta. Con el paso de María, Puerto Rico es diferente. Ya no hay verdor y en mi gente se ve el dolor y agonía. Sin embargo, día a día, con un nudo en la garganta, el boricua se levanta a luchar. Nunca se quita. Mi boringa es bonita, aunque no quede una planta. Nunca se rindió el taíno cuando el huracán sopló, ni tampoco se rindió el jíbaro campesino. No se rinde el citadino, todos luchan con afán y juntos levantarán a mi bella borinquén, demostrando quién es quién cuando azota un huracán. Sé bien que la cordillera pronto vuelve a verse igual que el color original. Ver de esperanza, como era, este otoño es primavera. Los campos florecerán y así nunca morirán el folclore y la cultura, porque lo nuestro perdura si hay coquí y hay flamboyán. Cuenta la mitología que el ave fénix en fuego se consumía, más luego de sus cenizas volvía. De igual forma, la isla mía, si de nuevo el coquí canta, Entonces mi tierra santa otra vez volvió a nacer, como un nuevo amanecer. Puerto Rico se levanta.